Hola amigas y amigos bienvenidos, el día de hoy nos traigo una oración hermosísima al Arcángel San Rafael, les recuerdo que el Arcángel San Rafael es el Arcángel de la medicina, también es el que nos ayuda a sanar todas las enfermedades tanto propias como si tienes a alguien que amas que quieras que sane, lo puedes invocar a él, de preferencia con una veladora verde y obviamente rezando su santa oración, oración al Arcángel San Rafael. Gloriosísimo Arcángel San Rafael, por aquella caridad con la que acompañasteis al joven Tobías, guardándole de muchos peligros, librándole a él y a Sara, su esposa, del cruel demonio Asmodeo, devolviendo la vista a su anciano padre y llenando su casa y familia de toda clase de bendiciones. Os ruego, piadosísimo príncipe, que me asistáis en mis enfermedades, me defendáis del demonio de la impureza y me acompañéis en todos mis caminos, especialmente en mi postrera jornada a la eternidad. Amén. Espero de todo corazón que Dios, la Santísima Virgen y el Arcángel Rafael los llenen de mucha salud, de mucha abundancia, de mucha luz. Los quiero mucho. Si este video te gustó, por favor, no olvides compartirlo en todas tus redes sociales para que esta luz y este amor de Dios llegue a cada vez más personas. Un beso. Bye.